Hey yo, Ross, Chiquin Fazi del Malleán, del Malleán Policicicien quipa con more time, niña quipa Talento music Ella quiere, ella quiere que le de bien duro Ella quiere que la pegue en el muro Ella quiere, ella quiere que la goce toda la noche Bien duro, duro, duro Ella quiere, ella quiere que le de bien duro Ella quiere, ella quiere que la pegue en el muro Ella quiere, ella quiere que la goce toda la noche Bien duro, duro, duro Nos fuimos en cacería con mi pana en mi nave Ya casi son las seis, y el cuerpo lo sabe Llegamos a la disco y el party está encendido Te acerco a la barra y me fumo un cigarrillo Te dice el Malleán que pasó con la cerveza Te digo al bartender una ronda pesa-mesa Ya casi eran las diez cuando llegó la sorpresa Una chica bien preciosa que tenía el cuerpo de diosa Parada con Minaj, no le quedas ni en la sombra Me miró ella en la cara y me dijo que te asombra Mejor no digas na', vámonos a bailar Mejor no digas na', vámonos a bailar Ella quiere, ella quiere que le de bien duro Ella quiere, ella quiere que la pegue en el muro Ella quiere, ella quiere que la goce to' la noche Ah, ah, ahh Ella quiere, ella quiere que le de bien duro Ella quiere, ella quiere que la pegue en el muro Ella quiere, ella quiere que la goce to' la noche Ah, ah, ah Todo me encanta mi friend, pétame esta mujer que le voy a hacer de todo que la voy a enloquecer soy el tipo indicado, le gustan los maleantes voy a hacer la mía, una y otra vez bien duro voy a azotarla y subirla en mi muro como los tiempos ya te violento con mi simulo voy a comerme todo este coco su movimiento me excite y me trae le gusta que le de y la monte y mi viaje ella está bien ready, ella está bien 20 este es el maleante y ya aquí fan que sobretalen demencia duro, voy a azotarla y subirla en mi muro como los tiempos ya te violento con mi simulo voy a comerme todo este coco demencia ella quiere, ella quiere que le de bien duro ella quiere, ella quiere que la pegue en el muro ella quiere, ella quiere que la goce toda la noche ah, ah, ah ella quiere, ella quiere que le de bien duro ella quiere, ella quiere que la pegue en el muro ella quiere, ella quiere que la goce toda la noche ah, ah, ah chiqui fácil el maleante ella quiere talento music ella quiere los verdaderos quiastas ella quiere el maleante ella quiere ella quiere ella quiere ella quiere ella quiere ella quiere Gracias.